Es la convención de cómics, de paquitos, de personajes que aparecen en paquitos, Batman, Superman, Iron Man, todo ese tipo de cosas. Allá estaba Dwight Howard, el Superman High Dwight Howard, 6 pies, 11 pulgadas. Bueno, aquí está el disfrazado de Predator. Él se disfrazó de Predator con sus 6 pies, 11 pulgadas. Estaba en San Diego Dwight, pero ¿qué ocurre? Que él no es tan alto como el que realmente en la película hizo el personaje de Predator, o se disfrazó, que es Kevin Peter Hall, que mide 7 pies y 2 pulgadas. De todas maneras, Dwight Howard estuvo bufeándose ahí, el Comic Con, que cada año atrae a mayor cantidad de público del mundo entero, a toda gente ahí, a esta convención de cómics, que se celebra en la ciudad de San Diego, y todos los jugadores, los músicos, los actores aprovechan también para dejarse caer por ahí, a dar una pequeña vitrina de todo esto que tenemos en el Comic Con de San Diego, California. ¡Gracias!